¿Qué tal amigos? Álvaro López con ustedes de vuelta aquí en Sun City Airguns Y bueno, en esta ocasión no voy a hacer un review Voy a dar un pequeño tutorial para aclarar algunas dudas A toda esa gente que quiere empezar en el mundo del PSP Y tienen ese temor tan pero tan difícil de controlar Como a mí me pasó cuando quise dar ese paso Ya hace algunos años al PSP Bueno, hay muchísimas dudas Muchísimas dudas de costos Muchísimas dudas de costos Muchísimas dudas de qué equipo se necesita De cómo llenar De cómo funciona un PSP De cuántos tiros me va a dar Hay una gran cantidad de preguntas en torno a esto del PSP Menos mal que ya hay muchísimos videos Que nos pueden explicar Cómo funciona todo lo que viene siendo el PSP Vamos a ver amigos ¿Qué opciones tenemos para llenar? ¿Cuánto valen los equipos aproximadamente de llenado? Tanques, las bombas Y qué necesitas para poder echar a volar tu equipo PSP Bueno amigos, antes que nada Y antes de comentar qué necesitamos para utilizar nuestro PSP Quiero explicar qué es en sí un rifle precargado Un rifle PSP o precargado es un rifle que lleva un depósito de aire En donde vamos a meter aire a muy alta presión Que nos va a servir como el propelente O el que va a expulsar la posta A altas velocidades Y es el que nos va a dar realmente Pues la satisfacción al momento de jalar el gatillo Como los rifles de resorte Que bueno, ya hemos visto en un video que tengo por ahí hace algunos años De qué plataformas existen en esto de los rifles de aire Los rifles de resortes comprimen un resorte Y ese resorte cuando tú jalas el gatillo Bueno, empuja un pistón Que comprime aire en una cámara Y sale, pues por decir así Por un puerto de transferencia O por el cañón En este caso los rifles precargados No tienes que estar quebrando el rifle Para hacer Para hacer Ese sistema de propulsión El aire Va a ir metido dentro De estos depósitos Que vemos aquí En este caso Este rifle trae una botella De fibra de carbono Que es donde va a almacenar su aire Y en este otro tipo Bueno, trae un cilindro Un cilindro de metal Puede ser de aluminio Puede ser de acero Hay algunos tipos por ahí Dependiendo la marca Donde va a llevar Nuestro aire comprimido Las presiones van desde los 2000 2000 libras Hasta las 4500 libras O más Creo que hay rifles por ahí De hasta 5000 libras Es muy alta presión El manejo de la presión Es muy importante Los equipos deben de ser Equipos seguros Tanto el rifle Debe traer un mantenimiento perfecto Como el equipo Que estás usando para llenar Debe ser equipo Si puedes y de preferencia Equipo confiable Equipo nuevo Equipo con normas regulatorias Vigentes Con permisos O con los Las pruebas de seguridad Bueno Que estén vigentes Porque son equipos Muy muy peligrosos Si no se manejan Con el debido respeto Y el debido cuidado ¿Cómo vamos a llenar Nuestro equipo PSP? Sin importar la marca Sin importar El costo del rifle Sin importar Si es un rifle De 2000 dólares Como este que tengo aquí O este de 1000 dólares Que tengo acá Los dos funcionan igual El mismo principio El precio lo da El fabricante El marketing La tecnología Que está invertida En cada equipo Etcétera Pero en realidad Los dos van a funcionar Con el mismo principio Aire comprimido Que al momento De abrirse una válvula Va a salir a través De un puerto de transferencia Y a la parte de atrás Del proyectil Para impulsarlo A lo largo de un cañón Los dos van a funcionar De la misma manera Ahora ¿Qué necesitamos Para llenar nuestro PSP? Aquí hay dos opciones Bueno En realidad Hay tres opciones Una y la más barata Es la bomba Es una bomba Como para llenar Llantas de bicicleta Una bombita De esas que se accionan Y las pones en el suelo Bueno Una es La opción más barata Pero es la opción Un poco más tediosa Es la opción Donde vas a sudar Un poquito más Ya que tienes que Hacer algo de esfuerzo Para llenar tu rifle Y dependiendo La presión Que tu rifle agarra Y el tamaño Del depósito De tu rifle Es la cantidad De esfuerzo De tiempo Que vas a tardar En llenar Si bien esta plataforma De llenado Puede ser La más autónoma Porque no requieres Ni de un compresor Ni de un lugar Que te vaya a llenar Ni de un tanque Ni andar cargando Con el tanque Bueno La bomba es autónomo 100% Solamente conectas tu rifle Y a llenar Se ha dicho Esa es la opción Más barata Los precios De las bombas Bueno Varían Desde las bombas Fabricadas en China Que hay bombas Por ahí de 2 mil pesos Tengo entendido Hasta las bombas Como esta que tengo aquí Que es Hill Que es inglesa Que anda alrededor De los 6 mil 500 pesos Más o menos Esta es la opción Más barata Hay gente Que tiene la posibilidad De tener un tanque De fibra de carbono Que es Bueno Es la opción Más cara Pero es la opción Más rápida Es una opción Bastante segura Siempre y cuando Tú tengas Un cilindro de aire En buenas condiciones Con su prueba Hidrostática Vigente Porque estos tanques Que ven ustedes aquí Son tanques Son tanques De fibra de carbono Son tanques de aluminio Y están Están Envueltos Por decir así En capas de fibra de carbono O fibra de vidrio Por fuera también Estos tanques Pues son tanques Fabricados específicamente Para esto De los rifles de aire Son tanques muy parecidos Si no es que son similares A los que utilizan Los bomberos Cuando andan Dentro de edificios Con humo Lo único que cambia Es la válvula Los tanques Desde el año de fabricación Que el año de fabricación Lo va a mostrar Esta etiqueta Todos los tanques En el mercado Traen fecha de fabricación Los tanques Hasta ahorita Tienen únicamente 15 años de vida Después De la fecha De fabricación Es decir Que si tu tanque Está fabricado En el 2000 Bueno Tu tanque en el 2015 Dejó de funcionar Que puede pasar Si el tanque Estuvo guardado 10 años La norma Así lo dice Y me ha tocado Algunos Lugares De buceo O de llenado De tanques Que si ven Que tu tanque Ya perdió la vigencia Lo agujeran Con un taladro Sin importar Si el tanque Lo acababas De comprar tu O no Ellos agujeran El tanque Para que no lo puedas Usar Por seguridad Porque así Lo marca la regla Si en el peor De los casos Esto es una bomba Es algo Sumamente peligroso Si el tanque Tiene fisuras Por dentro Si tiene Algún detalle Bueno Es muy peligroso Hasta ahorita Yo no he sabido De alguien Que le haya explotado Un tanque En sí Tal vez No ha pasado Debido a las normas De seguridad Que se manejan Y bueno Todos estamos a salvo Gracias a eso Así que Tu tanque debe tener 15 años Debes de estar En el rango De 15 años De vida Y cada 5 años Se hace una prueba Hidrostática En donde el tanque Se le mete agua Con presión Y bueno Y se hacen ahí Algunas mediciones Para ver si el tanque Todavía Su estructura Interna Está en buen estado Si no hay Alguna fisura O algo así Tu tanque pasa la prueba Se le pega una calcomanía Con esa certificación Y tienes Ya Algunos años más Para poderlo Seguir usando Los precios De los tanques Pueden variar un poco Hay tanques Dependiendo la marca Y el fabricante Y el país Donde están Fabricados Hay tanques Que van desde Los 500 dólares Hasta los 900 dólares Hay Un rango ahí De precios Como les digo Hasta ahorita No hay problemas Sobre todo Si son tanques nuevos No importa mucho La marca Son bastante Seguros de usar Dependiendo la válvula También Hay válvulas El tanque viene Con su válvula En realidad Cuando tú lo compras Nuevo El tanque ya viene Con la válvula Yo lo quité Solamente para que Ustedes vieran Cómo es una válvula Esta es una válvula DIN 300 Porque Donde entra la manguera Esa conexión Así se llama DIN 300 Hay otros tipos Por ahí SCBA Que es la que usan Los bomberos Por ejemplo Pero en realidad Bueno La que se usa Principalmente En los lugares De venta De tanques de aire Para rifles de postas Bueno Es este tipo de válvula El tanque se vende Con la válvula Y con la manguera Así que si tú quieres Comprar un tanque Y dices Bueno voy a invertirle 12, 13 mil pesos En equipo De llenado O más El tanque Viene por lo regular Con su válvula Con su manguera Ya viene armado Y listo Para que tú lo llenes ¿Cómo lo vas a llenar? Existen compresores De alta presión Que ahorita Bueno Hay una extensa gama De compresores Desde compresores Muy caros Hasta compresores Bastante baratos O bueno Que fáciles De comprar Para la gente Que no necesita Algo muy grande Son compresores Algunos hechos en China Otros hechos en Europa En realidad Es muy amplia la gama Pero incluso Los que están fabricados En China Están jalando Bastante bien Puedes llenar tu tanque Va a tardar en llenarse Pero bueno Lo puedes hacer Otra opción de llenado Es ir con los bomberos Que ellos utilizan Compresores de alta presión Para llenar Precisamente Los tanques Que ellos utilizan Para irse a sus A sus labores A pagar incendios Ellos usan estos tanques Por lo tanto Por lo regular Todas las estaciones De bomberos Tienen un compresor De alta presión Existen también Los negocios De paintball Que bueno Tienen su compresor De alta presión Y pueden llenarte Sin ningún problema Los costos para llenar Andan entre los 200 y 300 pesos Dependiendo Bueno En que parte Del país estés Estoy hablando Específicamente Aquí en México Con cuestión de costos Tipos de tanques Hay tanques De 100 pies cúbicos Tanques de 88 pies 66 pies Hay de muchos Muchos tamaños Este es el tanque Uno de los más grandes Este es de 100 pies cúbicos Pero aquí yo tengo Pero aquí yo tengo Un tanque Que es de 18 pies cúbicos Que es un tanque especial Para irte al monte Llevártelo en una mochila Y te va a dar Tal vez dos o tres Llenadas Dependiendo del depósito De aire De tu rifle Y de la presión De llenado De tu rifle Así que bueno Esta es una opción Muy portátil Por decir así Aún así es caro Es un tanque caro Porque bueno Las válvulas En este caso Bueno Es una válvula Hecha en Inglaterra Y bueno Trae ahí Algunas cosillas Que lo hacen caro Pero bueno Lo hacen un tanque Muy muy bueno Dependiendo de tus necesidades Hay para todo Hay mucha gente Que puede comprar O solamente puede Hacer el gasto Para un tanque usado Solamente cerciórate Que tu tanque No tenga más De 15 años de vida Y de preferencia Te recomiendo Que ahorres Un poquito más de dinero Y trates de comprar Un tanque Que todavía traiga 4 o 5 años de vida Para que el gasto No sea de oquis No vaya a ser Que te toque Una persona que te llene Y que bueno Te agujere el tanque O en el peor de los casos Te diga No te lo lleno Así que el tanque No te va a servir Si nadie te lo va a llenar Está la opción De las bombas La opción de los tanques Y la opción Del compresor Volviendo al tema Del compresor Los compresores Hay compresores De 5 mil dólares 4 mil dólares Pero hay compresores Por ahí Que andan alrededor De los 4 o 500 dólares Muchos los compran En China Y bueno Llegan Creo que llegan Directamente a México La única Cosa ahí Y es que cuando compras Ese tipo de compresores Bueno no tienes Soporte de refacciones Cosa que es importante Porque un compresor Tarde que temprano Va a requerir servicio O en algún momento Puedes tener algún detalle técnico Así que la idea es Que no batalles Y no hagas un gasto Que disfrutes solamente un año Y después Te quedes sin soporte técnico Así que bueno Es una recomendación Que te doy Si tú puedes comprar un compresor Cómprate el compresor Lo mejor que te puedas comprar No compres lo más barato Para después batallar E irte después por el carro Mejor ahorra Y cómprate algo De muy buena calidad Con soporte técnico Para que no batalles Y bueno disfrutes Este hobby Mucho mucho tiempo Ahora Quiero explicarles amigos Cómo se va a llenar Un rifle de PCP Qué necesitamos Estamos viendo aquí Un montón de cosas Málvulas Y mangueras Y todo eso Bueno Voy a explicarles Cómo se llena Un PCP Paso por paso Vamos a ver En esto de los rifles PCP Hay dos tipos De acceso A la válvula De llenado De nuestros rifles Una Es el tipo Que utiliza Un film probe O un pivote De llenado Hay muchas marcas De rifles Que utilizan Un adaptador Para poder Llenar El rifle Esta es una opción Y la otra opción Es el que ya trae Su válvula de llenado Como ven aquí En esta parte de abajo Ya trae su válvula De llenado Integrado al rifle Es decir Este pivote Este rifle Ya lo trae Por decir así Adentro Esos son los dos tipos De accesos Que tienen Los PCP Uno es Con su foster Ya integrado Y el otro Es con su Film probe De llenado Vamos a ver En cada una De las dos opciones Cómo vamos a llenar Nuestro PCP Hablando de los rifles Que requieren Film probe Tenemos que entender Que la mayoría De las mangueras De los tanques Utilizan Este tipo De conector Es un conector Hembra En donde Esa punta Va a embonar Aquí Este film probe Ya viene listo Con la forma Del conector Pero muchos otros Vienen así Tú necesitas Comprar Esta pieza Porque esta es La única Que viene En el rifle Y necesitas Esta pieza Que se enrosca Para que puedas Hacer tu conexión En el tanque Estoy hablando De esta pecesita Que la venden Por separada Y bueno Tú la enroscas En tu film probe Por decir así La dejas así Lista Para poder Hacer Tu conexión Vamos a conectar El film probe De este rifle Que tengo aquí Ahí está Para que vean Que tan rápido Vamos a llenar Voy a conectar En la parte de enfrente Está el puerto De carga De este rifle El tanque Este Igual que los demás Traen purga Y esta purga Bueno Nos va a permitir Desfogar el aire En la manguera Cuando terminemos Como ahorita Vamos a ver Así que Tiene que estar cerrada Vamos a abrir La válvula Despacio Y ahí me llenó A 300 bares Furgo Mi línea está lista Para poderla quitar Nunca hay que quitarla Con aire Porque podemos Llevarnos Una muy desagradable sorpresa Un buen latigazo Ahí está listo Nuestro rifle Ya está lleno Cerramos El puerto de carga Para evitar Que entre suciedad Y en este caso Ya tenemos 50 tiros Para irnos A disfrutar Antes de volver A cargar Se te acaban Los 50 tiros Vuelves a hacer El mismo procedimiento Y sigues disfrutando Esto es Con los rifles Que utilizan Los pivotes De carga O field proves Ahora vamos a ver Cómo se llenan Los rifles Que ya traen Su conector macho Integrado al rifle Vamos a ver Bueno en este ejemplo Este rifle Ya trae Su puerto de carga Ya listo a la vista Su conexión Su conexión macho Así que bueno Vamos a ver Vamos a hacer lo mismo Vamos a conectar Nuestra manguera Nuestro conector Ahí está Ahí quedó Tienes que cerciorarte Que esté fijo Antes de proceder Si se fijaron Este estaba flojo Así que bueno Lo ponemos Correctamente Hay que hacer Ahí si pueden ver ustedes Hay que hacer Para atrás Lo que es la parte externa Del conector Para poder Hacer que enganche Lo ponemos Parece que ya quedó Ya está lista Nuestra manguera Cerramos la purga Del tanque Y procedemos A llenar Listo Quitamos Jalamos hacia arriba Y está Todo listo Para irnos a tirar Así de sencillo Así de rápido Como vieron amigos Es realmente Muy pero muy sencillo Meterte al mundo Del PCP Ya sea con bomba Que en realidad Bueno Las conexiones Van a ser las mismas Las terminaciones En macho De tu rifle Son las mismas Y las conexiones Hembras Que necesitarás Tanto Para tu tanque Como para la bomba Es la misma La única diferencia Es que esto cuesta Mucho más barato Que un tanque Haces mucho más esfuerzo El tanque Bueno Te va a ahorrar Mucho tiempo No sé si dinero Pero tiempo Si te va a ahorrar Muchísimo Y a veces Pues el tiempo En esto Para los que usamos Este tipo de rifles Para cacería Y cosas así Bueno El tiempo es oro Amigos No tengan miedo De entrar A este mundo Del PCP Ahorren dinero Y cómprense Un buen equipo No compren Equipo Que ponga en riesgo Su vida He visto equipos De compañeros De amigos Que me dicen Álvaro ¿Crees que esto me sirva? Son piezas Totalmente oxidadas Piezas Con pegostes Hasta soldadura Soldadura mal puesta Y les digo Eso es una bomba de tiempo Eso te va a tronar Tarde que temprano Yo no No lo usaría Recordemos que Aquí hay 4.500 libras De presión Y solamente imagínate Si una llanta De un carro Lleva 32 libras Y si te truena Cerca Te puede causar Una grave lesión Imagínate 4.500 libras Los equipos Son sumamente seguros Porque están fabricados Para eso Son equipos Que llevan Muchas normas De seguridad Hay muchas pruebas Y sobre todo En Estados Unidos Bueno Las pruebas Que requieren Estas compañías Para poder poner Sus productos en venta Bueno Son realmente Rigurosas Como les digo Hasta ahorita Jamás he escuchado Yo de un accidente No nos arriesguemos Los rifles Bueno Igual hay que mantenerlos En buenas condiciones Usar filtros de aire Cuando puedas Cuando te llenen Tu tanque Cerciórate Que la persona Que te llene Bueno Tenga un buen Sistema de filtrado De humedad Y no metas Y no metas humedad Al tanque Con el que vas a llenar Porque esa humedad Va a ir a entrar A tu rifle Esa humedad Va a causar Mucho óxido Por dentro Y he visto rifles He abierto Rifles Y los depósitos Por dentro Bueno Es impresionante La cantidad De corrosión Y esa corrosión Bueno Va acabando Tarde que temprano Va acabando Con la fuerza O la estructura Interna del cilindro Y puedes tener Un gran problema Eso ya ha pasado Ha habido gente Que ha salido muy lastimada Con rifles PCP En mal estado Y bueno Puedes caer En una desgracia Así que amigos Pues mi recomendación es Éntrale Pero con mucha seguridad Asesórate Para eso estamos Las personas Que sabemos Si tienes duda Bueno Yo con mucho gusto Puedo orientarte Y bueno Hay muchas otras gentes Por ahí Que pueden echarte la mano Para que hagas las cosas De manera correcta No importa el rifle Que compres Si seas un rifle De 300 dólares O un rifle De 2000 dólares El cuidado Es el mismo Los equipos necesarios Para llenar Son los mismos Así que Bueno No tengas miedo Éntrale Mi nombre es Alvaro López Y nos vemos En otra edición más De Sun City Airguns Y nos vemos ¿Qué es lo que nos vemos Y nos vemos ¿Qué es lo que nos vemos Gracias. 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 Gracias.